Nuevo día en soledad, en esta fría oscuridad Y cuando quiero descansar, me molestas Cuando me quiero acostar, apareces buscándola Y aunque la quieras rescatar, nunca podrás, no podrás, no podrás Te quedarás, te quedarás, te quedarás Por siempre Por siempre Solo un caballero más, como los otros terminadas Y no querrás verme enojar, pero lo haré No te podrás librar de mí Yo sé que Diana quiere huir, pero de nada va a servir Yo estoy acá, sigo acá, sigo acá Te quedarás, te quedarás, te quedarás Por siempre Por siempre Por siempre Llevo horrores para conocer más que tu niñera Quien querrá venir por mí Soy cruel, pero soy carchera No soy linda y princesa Nadie nunca, nunca, nunca me desea Oh, 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 oh No soy linda, mi princesa Nadie nunca, nunca, nunca me desea Mi corazón, mi corazón, yo te lo doy por siempre Vas a quedarte aquí por siempre Vas a quedarte aquí por siempre Vas a quererme For me Vas a quedarte aquí por siempre